Hola a todos, hoy haremos unos experimentos con huevos y estos fósforos. Primero, intentemos cocinar huevos de una manera muy original. Hay muchos aquí que podemos cocinar. Bueno, pongamos los huevos en nuestra olla. Y vamos a encenderlo. Se ve impresionante. Miren. Los huevos al fuego están listos. ¡Qué locura! Oigan, ¿ustedes se atreverían a probarlos? ¿Sí? Probemos con una manera diferente para cocinar huevos. Hay muchos huevos aquí, ¿no lo creen? Muy bien. Esta vez, vamos a usar lava. Aquí vamos. Los huevos están listos. Den like al video y asegúrense de suscribirse. Buena suerte y hasta la próxima, chicos. ¿Se habrá cosido bien? 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 ¡Gracias!